bienvenidos a mis vídeos que tal están aquí tenemos un cojín con unos pompones en cada esquina del pico en color negro y mezclado de negro y pelucilla blanca como el punto que lleva el diseño de los colores que destaca aquí entre el blanco y éste tiene en cada esquina dos pompones y tiene en un lado unas cintas de cadeneta para cerrar abrir y sacar y poder lavar el cojín se puede poner esta parte hacia abajo o hacia arriba y nos facilita el lavado si le damos la vuelta tenemos en el mismo cojín otro diseño cuadrado clásico también combinado de blanco negro y el negro y blanco ahora les digo cómo se hace principalmente la separación y cómo se ha hecho aquí como pueden ver van uno a cada lado en el centro cambiamos los puntos bajos y van combinando y va cruzado el pompón el put como ustedes mejor lo conozcan es fácil tengo aquí avanzado una base de la muestra que tiene 2 4 6 8 10 12 14 16 25 varetas en esta primera segunda y tercera vuelta que es como está hecho el cojín y separado por cada tres vueltas de varetas hacemos el color que lleva el pompón vamos a cerrar y cambiar el color para hacer y explicarles cómo se hace y cómo lo he hecho es opcional a hacerlo a gusto de cada uno el color la lana más fina cada uno puede elegir pueden hacer varetas pueden hacer todos puntos bajos yo he querido hacer varetas y luego el pompón en punto bajo y como ven hacemos una cadena y un punto bajo en el primer punto hacemos otro punto en el segundo otro punto en el tercero voy a retirar la hebra que estaba escondida y un cuarto punto bajo ahora en el siguiente en el quinto vamos a hacer los pompones cogemos hebra y hacemos uno dos tres y cuatro cerramos con el punto deslizado y sin cerrar el pompón directamente vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo de esta manera nos queda el pompón por la parte del derecho y nos podemos guiar que en la primera parte de varetas derecho revés derecho que por aquí se hace para que salga aquí derecho y derecho ahora vamos a hacer siete puntos bajos contando este primero que hemos cerrado el pompón 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí hemos hecho 7 y en el siguiente repetimos en el octavo un pompón 1, 2, 3 y 4 empujamos un poco y cerramos en el siguiente punto con punto bajo aquí cuando nos corresponda en la siguiente vuelta después de hacer esta en la siguiente sería 1, 2 y 3 de vareta en la siguiente toca este diseño y lo vamos a hacer el pompón en el centro quiere decir que si hay 7 3, 3 y en el cuarto el pompón y de esa manera vamos a ir haciendo este diseño del cojín que todos conocen es fácil no es nada nuevo pero muchas veces combinamos colores y diseños cojines mantas etcétera y nos queda pues algo original llevamos 1, 2, 3 4 5 6 y 7 2, 4, 5, 6, 7 nos corresponde un pompón 1 2 3 y 4 cerramos y vamos al siguiente punto y hacemos punto bajo y ya hemos hecho el tercer pompón en este diseño y en este en estos puntos que hemos hecho de base y vamos a terminar como en el inicio con 4 puntos bajos con 4 puntos bajos 2 hemos cerrado 1 2 3 y en la primera cadeneta hacemos el punto bajo digamos que este diseño va a ir haciendo los intercambios de manera que cada 3 vueltas de vareta vamos a hacer una del pompón luego empezaríamos 7 y cuando lleguemos aquí pasando 1, 2, 3 en el cuarto hacemos el pompón y vamos a ir cambiando como pueden ver aquí aquí está la zona donde empezamos 4 que es la muestra que acabo de hacer hacemos 4 pompón 7 pompón y así sucesivamente espero que me haya explicado bien siento no poder mostrar mejor el cojín creo que se han hecho un poquito la idea como va es fácil son unos puntos básicos que todos conocemos y bueno es jugar un poquito con el diseño sencillo como este y los colores y obtener algo pues diferente y que pueda gustar espero que les haya gustado quería explicarles también perdonen los pompones todo el mundo sabemos yo creo como se hace un pompón se hace o con un círculo de cartón o un cuadrado se hace incluso en la mano enrollando hay quien lo hace así enrollándose en la mano todas las vueltas que sean necesarias y posteriormente cuando ya obtenemos un un grosor que se pueda querer se pasa el hilo por aquí se anuda y luego se corta los lados y tenemos un pompón yo este pompón lo he hecho con esta máquina que tengo de hace tiempo y hay de este diseño y de este modelo hay varios tamaños esto se enrolla a un lado se cierra se enrolla el otro se cierra con la tijera se corta se corta y luego se pasa un hilo por este lado y por este y estiramos se hace un nudo se abre se abre estos lados después del nudo y sale el pompón y de esta manera hemos hecho este en otros vídeos les mostraré como se hace y también tengo otros tamaños que se pueden ver para hacer este tamaño está hecho con este otro aquí te pone cuatro y medio no sé si pueden apreciarlo y este es más pequeño que pone tres y medio muchas veces luego sale un poco y hay que ir cortando para ir formando espero que les haya gustado si hay alguien que no conozca este sistema de pompón no me haya explicado digamos como hacer este diseño sencillo espero que les haya gustado muchísimas gracias por estar aquí un saludo muy grande para todos chao chau ¡Gracias!